¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, soy Sinapsis Nuevo vídeo de Apex Legends patrocinado por la gente de EA de España Hoy os traigo el primer vídeo de la temporada número 6 que ha salido hoy para todas las plataformas Y hoy por fin han metido la nueva leyenda Rampart que la estáis viendo aquí con esta skill legendaria que he podido craftearme Y también han metido un nuevo subfusil de energía, el Bolt SMG que está rotísimo, rotísimo En este vídeo vais a ver en acción tanto Rampart, su habilidad táctica, su ultimate como el nuevo subfusil de energía Que ya digo que está muy pero que muy guapo Y evidentemente todos los cambios que han hecho en el mapa de World's Edge Que de hecho quiero que nos tiramos en una de las nuevas localizaciones Es un tremendo partidón, espero que os encante, jugando con la nueva leyenda, jugando con la nueva arma, probando los cambios del mapa Este vídeo lo tiene todo así que podéis dejarle un pedazo de like a tope Deciros también que la nueva temporada de Apex Legends la estoy streameando en mi canal de Twitch, SynapsysYT Que lo tenéis abajo en la descripción donde ahora mismo también estamos en directo Gracias a la gente de EA por haber patrocinado este vídeo Y vamos con la primera victoria con Rampart en la temporada número 6 Vamos con ella O sea si quieres rusar con la torreta tarda mucho mientras que la montas, te sube, apuntas, se calienta y puedes disparar Paso muchísimo tiempo ¿Hay peña? Muchísima No jodas ¡Eh cabrón! ¡Que me he chocado! ¡Que me tira! ¡Que me ha chocado! Vale, Bolt Madre, me he pillado un Artify de milagro tú Bolt Helmlock Espérate que me he dejado el Bolt ¿Has probado ahora con Artify o la Rampart? No, no me ha dado tampoco mucho lugar Recarga rápido eh La, la, la Si, va guay Quiero probar esto de la GEMBlock en Ráfaga A ver si furula Estar ahí al fondo Deberíamos engagear eh Voy a bajar aquí a lootear esto Yo no he hecho un escudo antes eh Vale, yo por si puedo rascar algo de damage para ir cargándome también Vale, me rompido Tiene aquí un escudo eh Es que hay un escudo Escudo y... Y Mastiff Tiene aquí fuera, aquí fuera No me ha llegado más Random piña punto mp4 ¡Oye! Random piña punto mp4 ¡Jajajaja! Vaya, vaya, vaya Engageo eh ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Para los mejores mandos! Es un pelín lejos, ¿eh? ¿Están dentro o qué? No lo sé Falta uno de estos, ¿eh? Tiene que estar aquí dentro curando ¿No, tío? Le he escuchado al jeringa, pero no sé por dónde ¿Vale? ¿Mockeado? Ya está, está No nos falta otro, falta otro de estos, ¿eh? A lo mejor otro, Prima de Tú llevas dos, yo uno, ¿no? Llevo dos Pero este no ha muerto del tirón Hay más gente, hay más gente Sí, falta peña No sé dónde He dejado ahí un chalequillo azul Trae una de estas cajas Aquí delante Tengo que esto para la hemlock ¿Dónde está? Ahí you go Y speedfire O sea, speedfire flatline ¡Gracias, pureza! Gole, la pureza Por ese pedazo de... De Prime, muchísimas gracias, bro Welcome Acaba de que hay uno volando aquí En los trenes de ahí de fábrica Pues fuésemos No me disgusto a esta parte porque ahora se rota más rápido aquí, pero... Sí, sí, sí No sé Hay algunas rotaciones que lo han hecho bien Están fresquitas ¿Necesitáis pilas? Necesitáis, necesitáis, digo No, o sea, he visto que ahora cuando escaneas balizas te baja el cooldown Pues te lo curas, pero... Ah, que está buggeado y te lo pone a cero, ¿no? Eh, lo tengo aquí Cracker No lo veo, eh Estamos los dos abajo Me tomamos uno arriba Sí, sí, estoy bajando, estoy bajando Lo tenemos aquí Proto, tengo una bala, eh O sea, ¿noqueado? Había escuchado como reseando, eh Voy a rematar a este Estarán reseando arriba Conmigo, Cracker Vale, vale, salgo por ahí, salgo ¿Knocker? Arriba, otra arriba Están dos escobas, dos tines, eh Vale, pues aguantad, aguantad abajo si podéis ¿Otro knocker? Vale, vale, contigo, comentigo Si quieres Me tengo que meter un fénix, eh No, porque no... Por esta, por esta puerta, por esta puerta, eh Vale, otro menos Arriba tenéis otro Por aquí Ahí Una bala, una bala, eh Una, literal Una bala ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está ¿Escucho más pasos o eres tú? Más gente, más gente, más gente Más gente, más gente Más gente, más gente ¡Ponemos barricadas, chavales! Me tengo que echar fénix, eh Voy, 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 eh Chate, campeamos aquí, eh No, que si lo pongo ahí, lo bloqueo Necesito pillar cosas Tengo uno por aquí, craqueado uno Una bala, le voy a pusear, eh Justo atrás de eso Hostia, vaya piña Una bloqueada Que todo el rato, tío, de verdad No Está muy tocado, eh Vale, te queda uno más Que está aquí tocado, eh Está por aquí Se está curando Yo tengo res, eh Hay otro reseándose también, eh Marto No tengo munición, eh Dentro, 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 dentro Me quedan nueve balas Ya está, no Buena, me ha dado la kill Joder, chaval Vaya mal ¡Mórgame! Voy, voy, me meto botiquín y te curo Están reseando aquí cerca, eh De hecho, ahora cuando se resea Se puede ver La nave moviéndose en el minimapa O sea, literalmente me he quedado a cero de munición con todo Yo también, yo también, yo también Tengo que pegar con la triple T Y... Y tres balas tenía, eh Jajajajaj Jajajajaj Encima no hay nada de pesada, ¿no? Por ahí Yo voy también Aquí hay energía Yo energía, quiero Llevo flat lane y creo que no me lo voy a tener que quitar Quédese un poquito Ah, bueno, ¿podemos craftear? Claro, es verdad, sí Puedo quedar crafteado ahora Bala Si no palas malas, pues... La dejo, yo llevo dos Tengo un montón de... Tengo un montón de... De reculecto, mira Pero vale para... Si Se va a poder usar No sé cuántas dará, pero... Como no me de mil Si, si... Es lo que tarda, tío Eso... Eso... No mola Pero bueno Voy a sacar ambolición... En torna a la vez, ¿no? ¿No? ¿No me deja usarla? ¿Por qué no? Pues estoy... Está de la mía Pero... Ah, vale, que ha utilizado las tres, hijo de puta Digo yo, ¿por qué? Digo yo, pero vamos a ver Si utilizas una El resto se puede usar Ni veo de pronto las tres ahí, vamos Me parecía esto Charly en la fábrica de chocolate, ¿sabes? Da súper poco, tío Pero vamos, te saca de la... De la pura, no te saca Pero... Quita... Quita esta... Joder, te has dejado aquí la munición y no... Esa no, esa no Esa no, esa no Esa es de un fucio que ha metido De una ratilla que ha metido en las manos, eh Para que llevo esto aquí Y tengo que coger esto para volver... ¿Cuántas da? Ah, 20 balas Lo suyo es ponerse doble pesada Para que te... Los dos paquetes que te de... Claro Claro Estás ahí en una ruina, eh Pero vamos a estar aquí hasta mañana Uy, la última lo que vamos a tener que hacer para farmear Casi que rentaba más pillarse una loba ¿Pero cuánto cuesta? Es que no me deja... 10, 10 Y aquí esto Para hacer más que una fábrica de signos A ver, munición, pesada energía Venga, madre mía Pero es que encima da... No hay menos No da nada 20 balas, creo Ni eso A ver, 39 Si, 20 balas, va Qué timada Yo no puedo más ya, creo ¡Así puedo otra! ¡Vamos! Hay recolectores, hay recolectores aquí Sí, lo puedo pillar esos de ahí Al menos un cargador he sacado Voy a volarme el escudo, ya que estamos... Pues lo puedes subir A mí me falta poco De hecho, podría haber subido... Ni nada El escudo ¿Cuánto cuesta el escudo? 45 Pero te da... No te lo ponen Te da 100 puntos, sí Ah, ahí está Tampoco... ¿Será posible que ahora has metido una más que energía por todos lados? Nah, pues voy a seguir... Voy a seguir crafteando el heavy Voy a craftear un... Un stack más Es que llevo 100 balas de heavy para la flatline ¿No puedo zonear? Aquí tienes más, eh Toma ¡Ole, ole! Te extraño otra vez diciendo Toma, toma la mía, pero dejarte ya Que llevo 0 kills Tú, aquí matándome con todo Yo he hecho muchos KS Yo las kills que llevo son de KS Vale, pillo esto y vayas Tienes que además... Voy a quitar... Aquí hay un montón de energía, eh Aquí hay una caja de enemigos De hecho, no es mala idea... WTF, ¿qué pasó con la otra munición? No entiendo No es mala idea... Eh... Jugar con la bolt como si fuese una R Y utilizar otra arma corta, eh La bolt a larga distancia va... Va fina, eh Va guay, va guay Yo la uso con la por dos Sí, yo estaba jugando con la por dos también La pena allí Blanco detectado ¿Quién quiere usar la tirolina? ¡Ay, voy! Pues vaya porta No había visto tu tirolina Para los mejores mundos Bueno... Bueno, era medio metro, mira Bueno, yo lo voy a coger, eh Para los mejores mundos A mí el portal... A mí el portal... A mí el portal me ha valido Las felicidades... ¡Gracias! ¡Mucho! Por ese abrazo de Price, loco ¡Bienvenido, bienvenida! Gracias por apoyar el canal Welcome, welcome No lo veo, tío O sea, ¿te imaginas poder utilizar la torre en el globo? Chu... Yo me acuerdo, yo me... Yo pensé que iba a hacer de mano, tío La... Sí, rollo minigun del fornite, ¿no? Aquí, en esos trenes, en esos trenes ¿Alguien se ofrece? Están delante, Gucho, en las vías ¿Roto a uno? Come in ¿Lo tengo arriba? ¿Mía? Cuenta... ¿He puesto ahí en otro rodilla? Bueno, menos ¿Hacia a mí? Tengo que estar leyendo aquí Tocao, tocao Me ha tirado por él Ayú, ahí va Uno más al fondo, craqueado ¿Qué haces de aquí, campeón? Me han tocado los dos, eh Bueno Voy, voy Ah, otro, otro, otro equipo, eh Voy Me meten el humo Vale, cubro Creo que es la peor partida que más veces... Ponme una barrigada adelante, si no, si no ¿Una bala? ¿Una bala? No puedo, me tengo que meter... No tengo... Botiquines Muerto, muerto, muerto Voy, voy, voy Yo sí que creo que me muero, que no tengo botiquines, eh Me quedan dos jeringas Yo tengo, yo tengo, eh Yo tengo dos Tengo la bandera de nuestro compañero Ostia, ostia Palmo E, bro Alguien dijo sorteo V saludo Sina Con el Feni ya en las últimas, eh Es que solo me queda esto Toma No lo puedo cancelar No, no, ya tira yo Thanks Gracias duro por ese pedazo de sorteo, loco Julio, una partida para olvidar, eh Muchísimas gracias Lo voy a pasar rápido Welcome Vaya, hacía tiempo, eh Que no me salió una partida mala Pues... Esa partida tan mala tuya Va a ser mi primera win con Rampart de esta season Literal Osea, los comentarios de Youtube va a ser ¿Y a este men le compraste la reliquia? Te vamos a resear aquí Ostia, de hecho está la baliza aquí arriba ¿Dónde coño está? Si está la baliza aquí arriba, lol Parano, John Vale, pobre para Finder S Solo queda una squad, eh Bueno... Bueno... Ve preparando, ve preparando Ve preparando Ve preparando... Voy, voy, voy Yo coloco aquí esto Aquí está, aquí está, aquí está No me jodas que pongo la torreta, eh Aquí delante Enfrente, enfrente, la fia Una bala, uno Queda uno, queda uno ya Vale Enfrente, enfrente, la fia Enfrente, la fia Una bala, uno Queda uno, queda uno ya Cracken Cracken El otro Me quedan 22 para solo, eh Es una granada, se van para la derecha, se van para la derecha A puños ¡Primera win de la season! Madre mía Oye, que iba a acabar una partida Tirándome con una mozambica La cabeza y a puñetazos Ahí está Let's gooo Vamos La minigun, vaya gocia, eh Ha piqué a un segundo la lifeline En plan de, uy, a ver Dónde está posicionada la minigun Prrrr No ha sido para solo, pero crackeadísima Crackeadísima Sí, tío, está rotita Está muy tucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!